Mi alma bonita, hoy haremos una invocación de protección y limpieza con la llama azul del Arcángel Miguel, mediante una meditación guiada y poderosa. Nuestro amado Miguel es el más conocido de todos los Arcángeles. Su hermoso y milagroso nombre significa, quien como Dios o el Príncipe de los Espíritus Celestiales. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. San Miguel Arcángel es el protector de los inocentes, es el fortalecedor de la fe y de la justicia. Es el guerrero espiritual más fuerte de todos los Arcángeles, es el que te libra y transmuta todo tipo de maldad, de energías negativas y discordantes, es el que te asiste en las tempestades y adversidades de la vida. Hijo mío, la invocación del rayo azul es una herramienta poderosa y milagrosa de la tercera jerarquía angelical para desarrollar la fe en cualquier desafío. No dudes en usarlo cuando necesites tomar una decisión, cuando te sientas abrumado por las energías nocivas que te rodean, cuando necesites proteger tu mente, tu aura, tus seres queridos, tu casa, tus mascotas. Estas son poderosas oraciones que te van a permitir conectar con tu propósito de vida, con tus objetivos, con tus sueños, tus metas y aspiraciones, sabiendo con seguridad que estás protegido y en compañía constante del Arcángel Miguel. Ahora ponte cómodo en tu lugar especial y favorito. Prende si quieres, es opcional, un incienso o una vela de color azul y comienza a relajarte. Cierra los ojos, respira profundamente hasta que te sientas centrado, comienza a ver primero en tu mente la maravillosa llama azul descendiendo del universo, observa cómo envuelve todo tu cuerpo, desde la coronilla hasta las puntas de los dedos de los pies. Mira cómo comienza a abrazar todo tu campo energético, tu cuerpo lo siente agradable. Ahora respira profunda y en cada inhalación siente cómo la poderosa llama azul está circulando en todo tu cuerpo, trayéndote mucha paz, seguridad, calma y mucho amor. En cada exhalación comienzas a sentirte más relajado, más pacífico, tranquilo y en protección. Siente ahora cómo la llama azul está obrando en amor puro, siente cómo sale del universo, corre por tu cuerpo y sigue hasta el centro de la tierra. Creando un poderoso canal de energía y luz y limpiándote de todo mal y elevando tu vibración. Este hermoso y poderoso rayo azul que envuelve tu cuerpo por dentro y por fuera, entra por tu coronilla inundando todo tu ser. Siente ahora cómo desde las plantas de tus pies salen hilos de color azul, salen unas hermosas líneas azul intenso, brillante y comienzan a ir lentamente al centro de la tierra para quedarse allí. Ahora estás conectado con la energía maravillosa de la llama azul desde el universo hasta el centro de la tierra, llenándote de energía, de protección, de asistencia, de resguardo absoluto, de limpieza, de amor. No estás solo, desde la presencia infinita e ilimitada del yo soy, estoy invocando al compasivo, hermoso y maravilloso Arcángel Miguel, a nuestro poderoso guía de luz, a los ángeles, y a todos aquellos seres de luz que desean asistirme en estos momentos con amor. Siente cómo la llama azul te está envolviendo cálidamente y repite ahora. Estoy en la luz porque soy un ser divino, amoroso y compasivo, que proviene de la luz, de Padre, de Madre, de Dios, del universo. Confío en la sagrada protección de la energía elevada y crística del querido Arcángel Miguel. Siento su poderosa espada azul cortando toda energía discordante que no me pertenece y que quiera llegar a mi campo áurico. Yo soy aquí y ahora el muro de azul de protección del Arcángel Miguel. Yo soy la fuerza y el poder de Dios. Yo soy la llama de luz azul que me rodea y me abraza y me protege de toda energía discordante del bajo astral, de todo elemental engañoso y maligno que consume y disuelve toda energía negativa en mí y en toda criatura viviente. Siente ahora como cada centro, cada chakra energético de tu cuerpo se está activando y gira y se ilumina con la maravillosa llama azul. Te estás despojando de toda negatividad, te estás limpiando de todo miedo, de todo dolor. En nombre de San Miguel Arcángel, declaro que yo soy, yo soy, yo soy. La llama divina que nada ni nadie puede apagar, porque mientras esté en esta dimensión, mi propósito es, ha sido y será, solo en la luz y para la luz. En el nombre sagrado y metafísico del yo soy, lo decreto aquí y ahora, en todos los planos, en todas las dimensiones, así es, porque yo soy, yo soy, yo soy. Mi querido Arcángel Miguel, envuélveme en tus alas y hazme sentir tu sagrada presencia. Libérame de todo lo que no me deja avanzar y crecer. Corta aquí y ahora con tu espada del rayo azul mis pensamientos, sentimientos y emociones negativas, mis egos, mis apegos, mi dolor. Corte y libera aquí y ahora. Corte y libera aquí y ahora. Corte y libera aquí y ahora. Corte y libera mi sufrimiento, su causa, la ignorancia y los deseos malsanos. Poderosa espada azul del Arcángel Miguel, límpiame de toda fuerza malévola, maleficio, engaño, desorden, amarres, oscuridad, mal de ojo y hechicería. Límpiame de toda carencia económica, emocional, espiritual y mental, aquí y ahora y siempre. Rodea y libera todo lazo del mal, quita todas esas energías de este lugar que no estén alineada con la mía y transmútalas en el sol para que sean devueltas a la tierra en amor, paz, luz y bondad. Poderoso rayo azul, protege y limpia, protege y limpia, protege y limpia, este planeta, cada ser viviente, para evolucionar por el poder de tu gracia celestial. Protégeme en el aquí y ahora y siempre. Estás siendo amado por esta cálida llama azul que disuelve y transmuta todo sentimiento de angustia, de preocupación, de ansiedad, de estrés, de depresión. Cada átomo y célula de baja vibración está siendo limpiados por la poderosa llama azul que brilla en ti y en mí. Yo soy, tomando con mi mano la espada de luz azul del arcángel Miguel que corta y libera todo sufrimiento, todo origen de él. Yo soy la luz azul de protección del arcángel Miguel. Yo soy el círculo de luz azul del arcángel Miguel. Yo soy el muro azul de protección del arcángel Miguel. Yo soy invocando al poderoso y milagroso relámpago del rayo azul de la voluntad divina del todo, de Dios, para que descienda aquí y ahora. Para que consuma, disuelva y transmute cada situación que se me presente cuando no encuentre solución. Yo soy la perfección en mi mundo que es amor, luz y compasión. Siento la poderosa protección del rayo azul dondequiera que esté. La armonía de mi verdadero ser es mi mayor protección. Yo soy la fuerza divina que impulsa mi voluntad para hacer lo correcto en todos los lugares y en todo el tiempo. Yo soy el poderoso rayo azul del arcángel Miguel para todo el mundo, con su bendecida protección. Doy las gracias a mi divina presencia, a los guías espirituales porque me han oído, a los ángeles, a mis maestros ascendidos, a todos los seres de luz por la eterna e ilimitada ayuda que me han permitido esta sanación. Gracias, 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 gracias poderoso arcángel Miguel, por sostenerme, por fortalecer mi fe, por ayudarme a creer en mí, por tu presencia protectora en el mundo y por ayudarme en mi felicidad y gozo. En el nombre sagrado del Padre, Madre y el Universo, bendigo aquí y ahora al poderoso y único Arcángel Miguel. Te doy gracias porque nos custodias y nos protege siempre. Bendigo a mis ángeles de luz que me protegen en mi camino de la vida y que activen su poder misericordioso y divino en aquellos que han perdido el rumbo. Que la poderosa luz de la llama azul sea eterna y nos alumbre por siempre. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, estás siempre en mis oraciones. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.